El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 15 de San Lucas y trae aquella parábola, una de las más conocidas del Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo. Bellísima parábola. Realmente, una de las señales más grandes de la misericordia divina en la predicación de Cristo. Quisiera en esta oportunidad hacer unas dos o tres precisiones para que sepamos apreciar el don de la misericordia como Cristo lo presenta. En primer lugar, la misericordia está unida a la verdad. La misericordia no falsea la realidad. La misericordia no llama bien a lo que es malo, ni llama mal a lo que es bueno. En concreto, no se trata de decir que este muchacho, el que se fue de casa, obró bien. No, el obró mal. Y en el punto culminante de la parábola encontramos que aquel papá dice, este hijo estaba muerto, muerto. O sea, el pecado es pecado y el daño que causa es muerte. La misericordia no consiste en decir que el pecado no es pecado. La misericordia no consiste en mandarle dinero al hijo pródigo para que siga pecando. La misericordia no consiste en animar al hijo pródigo para que siga pecando. La misericordia no consiste en enseguecer al hijo pródigo para que le parezca deliciosa la comida de los cerdos. Eso no es misericordia. La misericordia va unida a la verdad. Y la verdad supone reconocer el pecado en toda su gravedad. Segundo, el acto principal de la misericordia, o por lo menos el primero, está en el arrepentimiento. La misericordia está unida al arrepentimiento. Sentir compasión por la persona que está en una condición triste, en una condición de pecado. Sentir compasión por esa persona es desear que llegue a arrepentirse. No simplemente que se sienta arropada de cariño, rodeada de apoyo, comprendida psicológicamente, sostenida emocionalmente. No, se trata de que se arrepienta. El arrepentimiento es una obra de misericordia. Entonces, si en tu entorno hay personas que están viviendo mal, que están viviendo en pecado, tener compasión hacia ellas es desear, es orar por su conversión, es pedir ese arrepentimiento. Esa es misericordia. La misericordia no es complicidad. Entonces la misericordia está unida al arrepentimiento. Y en tercer lugar, la misericordia está unida a un camino. El papá no fue hasta el lugar de los cerdos. El hijo tuvo que hacer un camino. Es verdad que luego ese camino el papá lo hizo un poco más corto porque salió a su encuentro, porque lo abrazó. Pero hay que hacer un camino. Hay que tomar algunas decisiones. Así, por ejemplo, si una persona está metida en un vicio, cualquier vicio que sea, un vicio sexual, un vicio de alcohol, un vicio de juego, un vicio de mentira, un vicio de envidia, un vicio de soberbia. Hay tantas enfermedades que llegan al corazón humano. Si esta persona está metida en un vicio, hay decisiones que tiene que tomar. Decisiones que implican rupturas. Hay que romper. Hay que romper con la comida de los cerdos. Hay que romper con el desperdicio de dinero. Es necesario romper. Hay que tomar decisiones. Y por eso la misericordia va unida a un propósito de enmienda. Fíjate que estamos como haciendo una catequesis sobre la confesión. En el fondo es lo que la iglesia católica siempre ha enseñado sobre la confesión. Sintetizo, la misericordia está unida a la verdad, la misericordia está unida al arrepentimiento y la misericordia está unida a las decisiones claras para dejar los caminos torcidos y para buscar a Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Que esta sea cuaresma de conversión para todos. Amén.